Emelec vence a Libertad con Miller Bolaños como gran figura. El equipo, Eléctrico, no pasó apuros en su estreno en la Liga Pro 2023 y le ganó al debutante y recién ascendido Libertad Lojano, por 2 a 0. Emelec tuvo un buen inicio en la Liga Pro 2023. Más allá del resultado, 2 a 0 frente a Libertad, el equipo de Miguel Randelli dejó una muy buena impresión de su nuevo estilo de juego. Para él, Bombillo, todo es nuevo. Randelli renovó el plantel, tras la salida del entrenador español Ismael Rescalvo, que en 3 años no consiguió nada. Por eso había mucha expectativa y la afición azul llegó en gran número a mirar el debut. Y este Emelec versión 2023 no defraudó. Randelli planteó un equipo diseñado para el juego de Miller Bolaños. Y él, Killer, no defraudó. Apenas a los 11 minutos puso un pase de taco y de espaldas, para que el venezolano Samuel Sosa abra el marcador en el Estadio Capwell. Y a los 38 minutos, los jugadores azules elaboraron una gran jugada, probablemente la mejor de la primera fecha de la Liga Pro. Dixon Arroyo recuperó una pelota en la mitad de la cancha, se la entregó a Miller Bolaños, que habilitó a José Alberti. Recibió de nuevo el, Killer, y de primera convirtió en el arco de Humberto Acevedo. Golazo. De ahí en adelante, el Emelec no tuvo inconvenientes. Los jugadores eléctricos disfrutaron el debut y crearon varias opciones que pudieron ampliar el marcador. Pero el partido terminó 2 a 0 a favor de los dirigidos por Miguel Randelli, que se fueron ovacionados del Estadio Capwell. Un debut prometedor para los hinchas del, Bombillo, que estaban cansados del juego del equipo que dirigía Ismael Rescalvo y que ahora se ilusionan en la temporada 2023. Y para Libertad, evidentemente será una temporada complicada. Es su primer año en Serie y al equipo lojano le costará mucho mantener la categoría. En la próxima fecha, Emelec visitará a Orense y Libertad recibirá a Deportivo Cuenca. Ya suscríbete al canal ahora, dale me gusta, comenta y comparte, activa la campanita de notificaciones. A fortalecer este canal, gracias.